En mil novecientos noventa y seis Nace una estrella Llevando a cabo un recorrido por Los Ángeles Real Tor Nuestro Quantum South Central Is the way Weed Pico Rivera Y más Con su relojido Migo digital Jogando la música más fea Jogando la música más fea Jogando la música más fea Y te invitamos para que sigas escuchando a nuestro compad DJ Epos A través de la raza Noventa y siete punto nueve Seguro, raza Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!